... Señoras y señores, bienvenidos a la presente entrega informativa de C24 Noticias. Soy Gustavo Velasco y desde el Centro Internacional de Noticias para Centroamérica les informamos de todo lo que ocurre en Centroamérica y el mundo. Cifras de migración de Estados Unidos y México revelan que la detención de niños migrantes en sus fronteras cada día aumenta. Información que fue corroborada por expertos del proyecto binacional a favor de la niñez que activaron Guatemala y Honduras. Luego que el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunciara este lunes que el gobierno de su país tomará medidas con la finalidad de sacar de circulación a los Diablos Rojos e implementar un plan de movilidad urbana, un grupo de transportistas amaneció en pie de guerra este martes. En El Salvador se inició la primera ronda de negociación para incorporar a este país a la unión aduanera con Guatemala y Honduras. Les contamos que empresarios nicaragüenses iniciaron un cabildeo en la ciudad de Washington para evitar que el Senado de los Estados Unidos apruebe la iniciativa de ley llamada NICA-AC. El combate al crimen organizado y las estrategias para enfrentarlo fueron los temas de una conferencia centroamericana antipandillas organizada por la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, felicitó los esfuerzos de todas las instituciones involucradas en el cierre definitivo del penal de San Pedro Sula y aseguró que trabajará para evitar que los privados de libertad delinquen desde los centros penales. Adiós.